... Padre, ¿cómo usted por aquí con el traje de los domingos? He venido a recoger a una tía mía que viene con una amiga. Mira, aquí están. Hasta luego. Buenos días, tía. Hola, justo. ¿Pero qué te ha pasado? Nada, que se me ha infectado una espinita. Va muy bien. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo va eso? Mejor, gracias. Contento de tener a su hijo unos días. Pero solo unos pocos. Hay que seguir en la facultad. Padre, debajo el equipaje de las monjas. No hace falta, hijo. Déjalo caer, que aquí están los brazos de un hombre. No sabe este muchacho con quién se están jugando los cuartos. ¡Échalo, échalo! Allá va la pequeña. ¡Ay, madre mía! ¿Se ha roto algo? Padre, ¿pero qué ha sido esto? No ha sido nada, no. Deliria. Ha debido de ser un vaído, señor. La herida. Hijo, no eches la grande, que estamos aquí abajo. Siéntese, siéntese aquí, padre. ¿Quiere que le reconozca, padre? No hace falta. Todavía sé quién soy. ¿Seguro? Sí, a ver, en la cabeza. ¿Cómo la nota? Lo llevaba ya, me lo puso usted. ¡Qué por lo más simpático! Ya le dije, madre, que era ideal. ¿Qué va a estar mal? Es precioso. Yo, después de este viaje tan pesado, me estaría paseando por aquí toda la mañana. Pero primero vamos a casa a dejar sus modestas pertenencias. Digo yo, tía, no hacía falta que se trajese en el armario de luna. No, no, no. Usted se tiene qué tipo de... Oiga... ¡Don Justo! Sí, yo soy. Bueno, adiós. Y a ver si acaban entre ustedes con las peleas políticas. Que por encima de los intereses de partido deben estar las buenas relaciones humanas. Dios, espere usted, padre, que esto no arranca. ¿Qué pasa? Ah, eso lo arreglo yo. Debe de ser del motorcillo. Déjelo, padre, que usted es muy poco mañoso. No, será mejor que lo empujemos. Ahí está. Ya está. Es que le falla el bendis. Este autocar no vuelve a hacer la ruta del pueblo, te lo digo yo. Rojo con azul. Ahora, padre, vuelvo a los boqueros. Se la ha cargado, se la ha cargado, te lo decía, se la ha cargado. ¿Para qué ha armonizado, padre? Usted dedíquese a las flores, como el padre Mudina. Ven, ven, ven. Ven unos sifones del mar. ¡Que llueva, Dios mío, que llueva! Que llueva, pero no tanto. ¿Qué hacéis? Dios mío, yo solo quería ayudar. Será posible.